¡Ven a estar los carates de la tele! ¡Lupe Tijerina! Pero la realidad es que solo hay un auténtico y original Desde varias décadas, reconocidos por su estilo y su talento El estilo que nunca cambia Esta es la música que le canta a su gente Y que le encanta a su gente En las sombras de un verde mexicano Y que le enseña cantaba a un sindicato ¡Ven a estar los científicos y lastadtrak! ¡Ven a estar los científicos y el hagan laба de una inmensa! ¡Ven a estar los científicos y el hagan laORE! Los años pasan Miles de kilómetros recorridos Desde el norte y hasta el sur Todo el país No, 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 no hay quien se resista Acantando de sus corridos Cuando se escucha Sus corridos famosos Los años pasan Los años pasan Los años pasan La poca también Son recorridos Son gente de alivias Rojo 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 Allá entre nosotros Guacaca Son menos Paulino por ahí Son menos Paulino Guanajuato Hoy, hoy, hoy vienen a cantar Con todo el sentimiento Las que se enamora el pueblo Los Boleros de Oro Aguantemos, Nuevo León 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 Los años continúan y ellos siguen cosechando éxitos Más inútil que vuelvas lo que fue y ya no es Es inútil que quieras con el lugar otra vez ¡Suscríbete! 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 Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que sí supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve, pierde mi vida Dirá que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve, prenda querida Por lo pasado yo te perdono Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea tu querer mi castigo Precisamente interpretando esta canción que acaban de cantar Cayó Lupe Tijerina con un infarto fulminante Llegó al hospital Llegó todavía con vida